Hola, soy Julio Villar, actor, publicista y cineasta. Quiero invitarte a que nos acompañes a la celebración del V Festival Literal Sur que estaremos desarrollando en San José de Ocoa del 17 al 19 de febrero. Ven, acompáñanos y disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti y que estaremos presentando en toda la provincia. Te esperamos.